¿Dónde yo aquí me voy? No, tráemelo, si no yo aquí voy a estar grabando, amigo. Y si me tocas, te mando. No me puedes prohibir, oye. No me puedes prohibir. No me puedes prohibir. No, no pueden prohibir. Tráeme el reglamento y dejo de grabar, amigo. Por favor. Por favor. No pueden tomar que ver. ¿Dónde dice? Es una política. ¿Dónde dice? Mira, todo lo que no está prohibido, está permitido. Es el primer principio del derecho, amigo. No. No, yo sepa. No, hasta que venga el otro. Aquí está, aquí está el enfrente. Hablé a comer, es mi coordinador. No, no, no. Si gusta, hablé a comer. Que aquí le espera. El doctor se resuelve, el director de San Corto. Si te tratan mal, hay preguntas por mí, en el hospital. No, de todos modos, tú tenés la de la de la de Montaner Díaz. ¿Dónde vas? Muy bien, no tienes respuesta. Vaya con él. Vaya con él.